El programa 5 de 20 grados la temperatura, la sensación térmica es la misma, es de 20 grados, 32 minutos de las 6 de la tarde, ya tengo a mi primer entrevistado de hoy, le quiero dar la bienvenida al señor Nicolás Rodríguez, él es director y fundador del centro deportivo Quantum Sport Club. ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Bueno, tenemos que hablar sobre este desafío Cerro 3 Candú, ¿de qué trata el desafío y cómo la gente puede sumarse? Bien, un desafío, una idea que surgió en plena pandemia, escuchando de manera constante, ¿verdad? Lo que era, lo que acarreaban las personas, lo que provocaba, lo que ocasionaba, o sea, le podemos poner muchos términos, en materia de los encierros, de la situación no solamente económica, emocional que generaba todo esto. Bueno, estuvimos trabajando desde varios meses atrás, inclusive siendo creo que hasta optimistas de más, pero hoy gracias a Dios estamos muy contentos de la situación en la que nos encontramos, porque realmente cuando decidimos llevar a cabo este proyecto, estábamos en una curva bastante delicada, una situación bastante delicada social, en donde yo también lastimosamente he tenido personas, como muchas personas cercanas, que lo han sufrido de distintas maneras, y bueno, nació esto como para poder... Cuando veas, disculpame Nicolás, me llama la atención, me decís así, como yo he vivido, o personas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fallecimientos? ¿Pérdidas laborales? ¿En qué índole esta cuestión tocó realmente el corazón? Para que, como vos lo hayas expresado en este momento. Justamente, voy a tratar un poquito, ser breve en ese aspecto. Yo llevo 16 años dentro del rubro de lo que es la actividad física, o sea, siempre mi trabajo fue relacionarme con las personas. Entonces, ya llevo dentro de mí esa esencia, digamos, de tener mucha empatía con las personas, de hablar con las personas, de llegar con las personas, y que ellas lleguen a mí, ¿verdad? Hoy tuve esa particularidad, o sea, hace un par de años, digamos, de la idea de llevar a cabo un proyecto, que es Quantum Sport Club, el centro deportivo, del cual hoy estoy orgulloso. Increíblemente fue un mes antes, lo inauguré un mes antes de la pandemia. O sea, yo, literal, 35 días posteriores a haber abierto mi gimnasio, tuve que cerrarlo. Con todas las inversiones, con todo ese esfuerzo, y nada, hasta hoy día, gracias a Dios, de la mano de los proveedores, de mi equipo, por sobre todo, que estuvo conmigo. Puedo decir orgulloso que en plena pandemia no tuve que dar de baja a nadie, al contrario, nos fuimos sumando, estuvimos, sí, tres a cuatro meses cerrados, como la mayoría, hasta como todo el mundo, ¿verdad? Sí, obviamente afectados, inclusive más en el rubro de nosotros, del gimnasio, de la actividad deportiva, que éramos tan importantes, pero lastimosamente no estamos, digamos, dentro de lo que es lo esencial, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, dijimos como todos, tratar de utilizar mucho el término de reinventarnos, ver a ver qué podemos hacer, aparte de solamente el gimnasio, se está optando mucho más por la actividad al aire libre y demás. Entonces, hoy por hoy, así como siempre fue mi sueño, de llevar a cabo no un simple gimnasio, sino un centro en donde puedas encontrar diversos servicios y para toda la familia, por sobre todo. Hoy por hoy, yo me enfoco, mi equipo se enfoca, nuestro centro se enfoca en llegar a la mayor cantidad de personas y sin importar el rango de edad, sin importar los objetivos que las personas quieran, ¿verdad? Y por eso que te digo que tenemos hoy, digamos, musculación, tenemos clases de baile, tenemos spinning virtuales, presenciales, entrenamiento funcional, tanto al aire libre como dentro de salones cerrados, totalmente climatizados. Y bueno, ¿qué más falta? Hacer actividades utilizando lo más bello que tenemos. Ahora, enfocándonos un poquito más en lo que es el evento en sí, el Cerro Trestandú. Y qué mejor que llegar a la cima de Paraguay y decir, acá estoy, a pesar de todo lo que pasamos, ¿verdad? Y de esta manera, con mi equipo, estamos queriendo lograr esa luz de cambio positivo, digamos, en la vida de las personas, para motivarlas a salir nuevamente, decirles, ya pasamos esto, esta es una vida nueva, y veamos las cosas desde lo más alto, y ya todo está acá, ya no está ahí ni acá, sino que está todo allá abajo, debajo de nuestros pies, ¿verdad? Entonces, todo eso nos llevó, digamos, a hoy a estar apuntando a ese punto más alto del Paraguay, tan hermoso, no solamente lo que es la vista, sino que lo que significa inclusive para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de subirse. No sé si tú llegaste a subirte. No, no, no sé, a seguirme. Invitación más que formal y te la hago pública, así que qué bueno sería que me digas que sí o que no, porque la gente va a estar esperando después de eso, ¿eh? ¿Cuándo es? Invitación, es el 16, 17 de octubre, del siguiente día. Por lo menos voy a tener un año menos de vida, porque el 23 ya me pesa, me pesa mucho la edad. No, 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 mirá, eso es lo más lindo que tiene el cerro, ¿verdad? Para aquellos que es una competencia en sí, nosotros lo llamamos más un desafío, en donde va a constar de dos días, o sea, utilizamos dos días para que sea híbrido, en donde las personas pueden elegir el día que se van a ir. Tampoco vamos a tener cuestiones de protocolo y estar cuidando todo eso. No va a haber un horario específico de salida, una alargada, sino que vamos a tener habilitados de las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que la gente pueda ir, y a la medida que va llegando, ya va subiendo. Esto va a estar controlado, estamos trabajando con la gente para el Maratón Club, para la parte, digamos, de los controles, dentro de lo que es la gente que conoce el cerro como la palma de su mano, la gente viajando a Paraguay, también trabajando con nosotros como aliados, y por sobre todo la Senatur, ¿verdad? Tenemos el apoyo de ellos, inclusive fue declarado de interés turístico a nivel nacional. Contamos también con el apoyo de la gobernación de Guairá, o sea, realmente hubo un trabajo bastante importante detrás, no solamente por cuestiones protocolares, que hoy día cualquier tipo de evento es sumamente delicado, sino que realmente queremos hacer las cosas bien, y que sea una linda experiencia, porque, insisto, no es solamente una competencia, sino que esto también es recreativo, es para toda la familia, ya cada uno va a determinar, tenemos premios importantes también para los primeros lugares, tengas en cuenta eso, viajes a Camboriú, viajes a distintos puntos del Paraguay. Bueno, ahora ya lo hacía competencia, yo soy súper competitiva, ahora sí. Me voy a poner hace dos años que no entreno, vuelvo a entrenar mucho. Qué mejor, qué mejor momento. Aparte te digo, tenés tres categorías, o sea, no hay manera de que no te animes. Bueno, masculino, individual, femenino, individual. O si no, equipo, equipos de tres, mixto. O sea, todos llevan premio, el 100% de los competidores van a tener medallas, contamos con un kit también de participación, en donde viene con la mochilita, remera, guantes, porque hay algunas zonas donde tienes que subirte con cabos y demás, entre otros regalos que van a estar dando nuestras marcas aliadas dentro del kit, ¿verdad? Bueno, y bueno, mirá, en cuanto al staff, contamos con más de 50 personas que van a estar apostadas tanto al pie del cerro durante todo el recorrido, e inclusive en la cima, para apoyar, guiar y asistir en lo que sea necesario, ¿verdad? Inclusive contamos con la compañía de bomberos también de la ciudad de Guairá, que también nos va a estar apoyando con todo un equipo de más de 30 bomberos, imagínate, para cualquier tipo de apoyo logístico y demás que se pueda necesitar. Así que, nada, muy contento, motivado, porque realmente es un evento único, un evento que no es normal, o sea, la gente está más acostumbrada a las corridas o a una bicicleta A, exactamente. Y en este caso, nada, o sea, hoy queremos fomentar un poquito, digamos, esa aventura un poco extrema, pero así también que no deja de ser un paseo para aquellos que simplemente quieren ir, subirse, y poder realmente, es una linda oportunidad para que vayan a conocer un lugar tan único que tiene Paraguay como es el Cerro Tres Candú, ¿verdad? Contanos, si bien es para toda la familia, imagino que tiene un inicio de edad, no sé, el límite quizás no, porque hay personas que son de 80 años que todavía tienen estado físico y de hecho en las maratones corren, pero sí quizás tiene un inicio de edad. Mira, nosotros particularmente con el equipo nos fuimos a conocer el lugar, yo particularmente lo conocí después de armar el proyecto, y cuando me fui esa vez a subirnos, en realidad nos fuimos dos veces, porque la primera, a mitad de camino nos agarró una lluvia torrencial increíble, pero torrencial, o sea, ya nos permitió subir, ya dijo así. Muy peligroso y muy resbaloso el suelo. Para bajar, mucho más peligroso inclusive, entonces bueno, la segunda vez nos fuimos un domingo increíble, lleno de gente, muchísima, y nos encontramos con gente adulta, pero hablo adulta, mayores 60, 70 años inclusive, subiendo su ritmo, subiendo con la familia, con los hijos, hijos adultos, todos, inclusive los nietos, y subiendo todo en grupo, así en familia, ¿verdad? Y yendo a tu consulta, sí, contamos con una limitación de edad, pero para atrás, ¿para atrás cómo? O sea, a partir de 18 años, debe ser mayor de edad, es el único requisito que ponemos, solicitamos un certificado médico de actitud física, simplemente en el cual está avalado de que efectivamente puede realizar actividad física o una exigencia mayor a la normal, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, está todo sumamente controlado, y como te digo, es para toda la familia, no, más allá de que el cerro de por sí ya es extremo, pero no es tan extremo como para que no pueda ir realmente a compartir toda la familia, pareja, madre, hijo, hasta los abuelos, inclusive que estén realizando actividad física diaria, que sean personas activas, por supuesto que lo pueden hacer, y nada, cada uno lo va a hacer a su ritmo, por supuesto que van a haber muchísimas personas como vos que van a ser sumamente competitivas y van a querer llegar a la cima lo antes posible y estar en ese podio, ¿verdad? No solamente por los premios, sino por una cuestión de personal. Bueno, yo como me dicen, hay competencia, yo quiero ganar, yo nunca escalé acá, pero sí escalé en Brasil, yo solía escalar en Santa Catarina, entonces, por eso lo me dicen, pero hace muchos años atrás, la última vez creo que fue hace cuatro años atrás. Nada, nada que envidiar, porque tiene, eso es lo hermoso del Cerro Pejón, tiene todo tipo de terrenos. El terreno ha de ser muy parecido al de Santa Catarina, pero quería preguntarte, ¿cuántos metros de altura y cuánto tiempo se estima de recorrido? Bien, la altura está cerca de los 900 metros, para redondearte y no arte así muy exacto, dependiendo del punto, y lleva aproximadamente, mirá, nosotros cuando nos fuimos, nos fuimos a un ritmo ligero, o sea, sin hacerlos locos, tampoco no estaba en condiciones yo de hacerme muchos locos, pero lo hicimos en una hora y media aproximadamente el ascenso. Son, en cuanto recorridos de metros, son, si mal no recuerdo, son cerca de 5.000 metros. El recorrido que se hace a pie, vamos a decir, por distintos senderos, ¿verdad? Fuera de eso, como te digo, hay gente que lo ha hecho menos, la gente menos una hora, hay de todo, ¿no? Y aquellos que se toman su tiempo, tranquilos, dos horas, dos horas y media, así que vas a poder escuchar todo tipo de relatos, digamos, en cuanto al tema de los tiempos, pero los que no van a mentir van a ser los chips, y además cuando contamos también con una aplicación de Paraguay Maratón Club, van a ser dos sistemas de medida, justamente, por un lado el chip, y por otro lado una aplicación, que desde tu celular uno puede descargar, y al iniciar automáticamente lo enciende, y una vez que está arriba, ya automáticamente el equipo ya va a indicar la llegada, y bueno, también le va a estar arrojando en tiempo real en qué posición se encuentra, una cosa que también es importante. Y estaríamos haciendo en nuestro centro, que está ubicado en Fernando de la Mora, en el Paseo 1811, sobre Mariscal Estigarribia, específicamente, se estaría haciendo la realización de la entrega de premios, estamos ahí en definir si va a ser unos dos días posteriores, o el siguiente fin de semana, eso es lo que vamos a estar definiendo, pero sí, se estaría haciendo, digamos, una entrega de premios ya para los ganadores, digamos, ya con la correspondiente foto, y demás, porque claro, son dos días de competencia, en donde cada uno va a ir llegando, contamos con colectivos, para aquellos que no tienen movilidad propia, para poder llegar al lugar, también desde nuestro centro, van a haber colectivos que van a estar saliendo a las seis de la mañana, y regresando nuevamente a las tres de la tarde, en el mismo día. O sea, es opcional que uno pueda ir directamente, en grupo, con su propio vehículo, o bien pueden ir en colectivos que vamos a tener disponibles también para el efecto. Así que, sin duda alguna, yo te digo, te esperamos, ya hacemos pública la invitación, así que, de mi parte, más que agotar, aguardando tu presencia. ¡Gracias! 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 Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Cuando nada parece funcionar como siempre, le buscan la vuelta, se ingenian para salir adelante. Son invencibles. Familiar apoya a sus clientes micro y pequeños empresarios con publicidad para impulsar las ventas de su negocio. Apoyemos lo nacional. Banco Familiar. El banco para vos. Banco Familiar. Tú Hallo. En daily aLove. Aboyemos lo nacional. Pues eh. ¡Gracias por ver el video! ¿Sobre qué la gente puede decidir en ir con su auto o también con el colectivo que va a estar disponible? Así mismo, efectivamente. Vamos a contar con colectivos que van a estar saliendo de nuestro centro, de la ciudad de Fernando de la Mora, en el paseo 1811, donde estábamos ubicados con Quantum Sport Club. Las salidas van a ser a las 6 de la mañana y los retornos a las 3 de la tarde, como te decía. Así es, para que pasen también una mañana, parte de la tarde allí, también alentando a otras personas, por más de que no las conozcan, ¿por qué no? No, así mismo, totalmente, totalmente. Así que bueno, nuevamente te pongo en evidencia, invitándote, haciendo que cumplas y de alguna manera que vayas a conocer, por sobre todo. Y bueno, contamos con tu presencia, nos encantará tenerte ahí, que te conozcáis más aún, que no va a ser la primera vez, es una actividad a la cual te gusta, según me comentaste. Así que estoy seguro, segurísimo que la vas a disfrutar un montón, porque va a ser una fiesta, o sea, más que una competencia, una fiesta. Totalmente, sí, así que va a estar bueno porque es algo diferente, no esas competencias de siempre de la corrida, nunca corrí, no me gusta correr, así que detesto estas competencias de corrida, por más de que mi padre es maratonista, y mi padre sí, aparte es campeón. Apuestamente no está escuchando ahora, ¿eh? ¿En serio? Bueno, él lo sabe, él lo sabe, más de una vez me dijo, acompáñame, pero por favor, a los 100 metros caigo ahí, ¡taf!, redonda, me tiene que poner a mí el pulmotor. Mi padre tiene 70 y largos, y es campeón de maratón en su franja, ¿verdad? Mirá. Y unas cuantas copas, y unas cuantas medallas. Está en la sangre, está en la sangre. No se puede tirar de la casa, pero bueno, él tiene un apego emocional hacia ellos. Está bueno, está bueno. Así que está en la sangre eso, y no, quieras o no, la deportista Nata lo llevas dentro. Sí, total, no tanto, pero bueno. Hay tres tendones menos en mi rodilla que te pueden decir que soy muy competitiva. Dos tendones, tengo uno solamente. Bueno, esto tiene una inversión para la gente. Ahora creo que hay un descuento también para todos aquellos que se quieran sumar, tener el kit y poder participar. Así mismo, estamos teniendo por esta semana, bueno, el kit, la inversión para el evento, es de 250.000 guaraníes, que te incluye justamente todo lo ya mencionado, con el tema del kit, la inscripción. Te nombro nuevamente, el kit contiene lo que es la remera, tenemos lo que es guantes, que estamos viendo también el tema de muñequeras, entre otros regalos, e inclusive bebidas energizantes, para que puedan acompañar también el trayecto. Y vales de descuento, entre otras, de empresas, de marcas deportivas, que también van a ser un poquito de sorpresa ahí. Por otro lado, bueno, como te comentaba, el tema de los colectivos, eso va a tener un costo de 20.000 guaraníes, ida y vuelta. Nada más, para aquellos que opten por el colectivo, 20.000 guaraníes, nada más. Perfecto. Y por estas fechas está en un descuento de 175.000 guaraníes. Así mismo, 30% de descuento para lo que resta de la semana, así que aquellos que todavía no se inscribieron, pueden aprovechar ese importante descuento, yo te diría, a 175.000 guaraníes estaría quedando la inscripción ya con el kit incluido. Ahora, entre los inscriptos, porque ahora entra la competencia ya, ¿qué hay? ¿Más mujeres o más hombres? Vos sabés que está bastante parejo. Está bastante parejo. Muchas parejas, muchas parejas, y realmente también tengo muchos grupos, grupos de amigos, que inclusive también estaban pidiendo, porque de hecho que tenemos las tres categorías, y la categoría grupal es de solamente tres, y tengo grupos inclusive, piden, no puede ser de más de cinco, seis, siete, porque somos un grupo importante de amigos que siempre participan o se van de paseo, y bueno. Si de repente, como vos, les gusta este tipo de aventuras, de viajar o recorrer, conocer lugares, y no les gusta tanto correr, y en este caso tienen la oportunidad de hacer lo que les gusta, y no de una manera tan competitiva como normalmente uno ve siempre o está acostumbrado, ¿verdad? Sino que de una manera que realmente no es tan acostumbrado y que es mucho más atractiva, yo creo que por todo lo que conlleva, no solamente el paisaje, la exigencia, y el hecho de estar en esa cima, ya que estuve, te puedo decir, sí, efectivamente lo vale, vale cada gota de suerte. Perfecto, así que bueno, lamentablemente es de grupos de tres, pero bueno, se dividen. No, se dividen igual, te puedo asegurar que sí, se arman igual, se han armado igual, sin ningún problema. Pero sí, va bastante parejo, no tengo los números de salto aquí conmigo, pero va bastante parejo, te cuento. Qué genial, qué bueno, porque entonces las mujeres se están atreviendo a esta actividad y se van para adelante, ahí a hacer la competencia. Sí, mirá, de hecho que este tipo de actividades, no te voy a decir que son más, pero en comparación con otras competencias, sean corridas, bicicleteas, además, si uno mira inclusive distintas páginas y demás en cuanto a relacionarse con el tema de cerros, actividades en cerro, o sea, vas a ver mucha más presencia femenina, o sea, mucha más presencia femenina, es la que siempre está impulsando a hacer este tipo de actividades. O sea, realmente, yo te puedo decir que me estuve metiendo en estos últimos meses bastante dentro de lo que son estas actividades, te puedo decir que sí. Sí, porque hicimos realmente nuestro estudio en cuanto a eso, y efectivamente, las mujeres hoy día son las que, es más, las mujeres son las que, te puedo asegurar, le traen al novio y le van a sacar ahí el fin de semana del fútbol o lo que sea para ir a, llévame a ese cerro, como sea. Qué bueno que está eso. Nicolás, ¿hay algún tramo para tener cuidado para que la gente también tenga consideración? Sí, de hecho que hay algunos tramos que son un poco rocosos, inclusive cuentan con cabos, por eso también dentro del kit para proteger las manos, van a contar con unos guantes acordes para la situación, pero no obstante, los riesgos se van a minimizar, dado que va a haber un staff bastante amplio de personas, incluyendo en todos los tramos del cerro, para estar guiando y por sobre todo manteniendo el orden, ¿no? Y dando prioridad a aquellos que van ascendiendo y ordenando, digamos, el descenso a la hora de que se vayan a cruzar y demás, ¿verdad? Pero, ya te digo, sin mayores, hay personas que se van con familia, con gente chica, ya he visto, no va a ser el caso de la competencia, como te digo, tenemos el límite de edad que va a ser para mayores de 18, pero con eso te estoy diciendo de que sí, efectivamente, realmente es algo para toda la familia. Acá lo más importante es tomarse el tiempo, no tomarlo como una competencia, sino que más como un desafío propio de simplemente llegar a la cima. Considero que eso es lo más valioso, de llegar, participar, e insisto, no importa en el puesto que llegues, además una vez que estás ahí arriba, es el mejor premio, es el mejor premio. No, totalmente, después de lo que vivimos con la pandemia, de este encierro, la oportunidad de subir, ver ese gran paisaje desde arriba y ver el desafío que pudimos lograr después de enfermedades, después de penurias, después de haber dejado familiares que estamos llorando, bueno, es una gran recompensa, es simplemente subir. Como te comenté en un principio, llevo 16 años dentro del rubro, como entrenador, he trabajado también con empresas, este es mi primer centro a nivel comercial, abierto al público en general, y te puedo decir que es la primera vez, y es impresionante cómo escuchamos, cómo la gente ha tomado conciencia. O sea, tuvo su negativo, sí, pero es momento de ponernos a mirar, bueno, qué nos dejó y qué podemos hacer al respecto para prepararnos, y por sobre todo que nos haya dejado algo, ¿verdad? Porque siempre, yo creo que es lo más importante, que tomemos conciencia por un lado, pero que realmente aprendamos algo, ¿no? De todo esto. Y yo te puedo decir que hay muchísima gente que nos llega, y de todas las edades, no solamente tiene que ser una persona adulta, o sea, gente joven, que era reacia a la actividad física, y que lastimosamente tuvieron a alguien cercano, o sea, un familiar, un papá, un abuelo, lo que sea, y han tomado mucha conciencia y vienen, contamos con todos los cuidados en materia de protocolos, y vienen y te dicen, mirá, por primera vez vengo al gimnasio, empecé la actividad, algunos se dejaron de fumar, dejaron un poco el tema de la bebida, comienzan a comer más sano, ¿por qué? Porque se dan cuenta de la importancia que era, lastimosamente tuvo que pasar algo como esto, como para que mucha gente tome conciencia, pero yo hoy te puedo decir, lo estoy viendo dentro de mi centro, que es un centro bastante grande, que hay muchísima gente, imagínate, en invierno, en pleno invierno, nosotros estábamos a tope, o sea, cuando llegaron las vacunas, la gente se empezó a vacunar, y era una avalancha en nuestro centro, una avalancha literal, entonces, yo te digo, o sea, 15 años que estuve dentro del gimnasio, o sea, vos veías gente en los gimnasios a partir de septiembre, octubre, así, acercándose dos, tres meses antes del verano, después olvídate, era la cantidad mínima, una persona por máquina, con suerte, y hasta ahí, pero hoy no, pleno invierno, nosotros abrimos a las 5 y media de la mañana, estamos a las 10 de la noche, y desde las 5 y media, palabras que están llenas del gimnasio, gracias a Dios, desde lo comercial, por un lado, gracias a Dios, y por el otro lado, digamos, en eso de tomar conciencia, porque nada, es algo que me gusta, esto yo no lo hago netamente por la remuneración, sino porque realmente me gusta, me gusta desde muy joven, tengo 36 años con orgullo, y desde los 18 que estoy dentro, digamos, en lo que es la actividad deportiva, ya en un centro controlado, como es un centro deportivo, y después famoso fútbol y demás, que por problemas de rodillas, de repente no surgí, como todo el mundo, pero, pero nada, o sea, contento de eso, o sea, tratando de tomar lo positivo, aferrarme a eso, y nada, o sea, seguir ofreciendo, y tratando de ofrecer lo mejor servicio, una buena infraestructura, y guiando a la gente con este tipo de actividades, y no solamente dentro de mi centro, sino este tipo de actividades, como es el desafío al Cerro Trescandú, que no va a ser el primero ni el último, o sea, es el primero de nosotros, pero te puedo asegurar que no va a ser el último. Nicolás, por favor, recordarle a la gente dónde puede averiguar más sobre este desafío, e inscribirse. Bien, todas consultas pueden filtrarla en el 0981-200004. ¿Y alguna cuenta de Instagram o página web? Sí, en la página de Quantum Sport Club, o bien en la página directamente de Paraguay Maratón Club, en la página de Quantum Sport Club, ahí automáticamente van a encontrar el player de lo que es el evento del Cerro Trescandú. Es único, así que entre todo lo que van a encontrar ahí, va a ser indiscutible a la hora de encontrarlo. Nicolás, muchísimas gracias, y bueno, y nos vemos entonces el 16 o el 17, voy a ver, dependiendo de, previa de cumpleaños. No, sin duda, te voy a hacer llegar, no te voy a dejar preocupar, te hago recordar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Agradecido por el espacio. No, a vos, por favor. Un placer. Feliz noche. Gracias, igualmente. Estuvimos hablando con el señor Nicolás Rodríguez, director y fundador del Centro Deportivo Quantum Sport Club. Nos vamos a un pequeño corte, a la vuelta tenemos otra entrevista. No se va a dar. 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 CC por Antarctica Films Argentina